Buenas noches, hola. Hay mucha neumonía en el país. Saludos a propósito de que hay mucha neumonía. Hola, adelante. Buenas. Buenas noches, Ale, para los dos, buenas noches. Buenas noches, adelante. Ale, mira, yo soy tía del niño que falleció en la institución esta. De Michael. Nosotros, como familia, necesitamos una respuesta de la dirección de aquí, de este pueblo. Lo necesitamos a usted y a usted, en especial, que usted es una persona que se preocupa mucho por nosotros los pobres. Yo quiero que sepan que porque nosotros seamos pobres, eso no se va a quedar así. Ya hoy no se leyó la autopsia. Pensando que la madre está muy abatida, ya lo que le pasó a ella, ya ella está muerta por dentro. Mi prima se está muriendo. Necesita una respuesta de este pueblo. Lo necesitamos a usted, que sabe, que usted va por el camino correcto de lo que pasó ahí. Y nosotros necesitamos, como familia, que nos responda. Porque todos los pobres no se han investigado bien en este caso. Pero necesitamos que eso salga a la luz, que se haga un precedente, como dice usted. Que se haga ejemplo en ese lugar. Porque, como dicen, no solo pasó eso, pasaron muchas cosas que van a salir a la luz. Pero nosotros, como familia, necesitamos que eso se aclare, que se llegue a la última consecuencia. Y que lo que hicieron, que hicieron eso, que paguen por lo que hicieron. Como dice usted, de arriba hasta abajo, pero que paguen. Ya usted sabe, Ale, le habla a Sonia. Y necesitamos contar con usted, porque usted es de nosotros. ¿Cómo no? Estamos a las órdenes, Sonia. Mucha impotencia. Estamos a las órdenes. Yo pienso que hay muchas telas por donde cortar ahí. Y yo soy de lo que entiendo, señores. No me gusta tapar lo que comete un funcionario. Y es, ustedes me conocen, y por eso digo a veces, cuando defiendo al presidente, que no lo vean por politiquería, cuando hablo cosas de él, de lo que él está haciendo por este país. Pero cuando las cosas están mal, él mismo nos ha enseñado a nosotros que hay que corregirla y destituye y corrige todo lo que hay que corregir. Es una persona transparente. Lo que yo considero aquí, yo lo que considero es que la titular, a nivel nacional, ustedes deben de accionar en contra de ella de manera directa. Porque yo, que estamos cada día adquiriendo conocimiento de derecho administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha, conocemos el deber de un administrador, de un funcionario público. Su responsabilidad con su rol y el apego, el apego a los derechos fundamentales del derecho administrativo. Señores, la administración en la Constitución de la República está como un derecho fundamental. Fíjense bien, no es relajo, la administración no es relajo. Y esto dice mucho, dice mucho cuando alguien lo viola, no relajo con eso, no relajo con eso. Aquí no se capacitaba, aquí no se traía la logística para corregir cosas, aquí dejaban, soltaban esto en banda. Por lo que yo entiendo que, lamentablemente, cogían lo que entendían para resolver. Porque a nivel nacional no había una política de logística, de brindarle los servicios para gerenciar bien, y además no había capacitación periódica para velar, porque allí los niños de esa edad, con un programa mundial de protección y apoyo a la infancia, un tema delicadísimo, que lo deja la intemperie, está titular a nivel nacional. No agarremos el sartén, que no sea por el mango, ni agarremos el rábano por la soja, agarrémoslo por la raíz, porque se necesita remenear la mata. Simple, sencillo, señores. Entonces, hay que agotar esas vías, esas vías hay que agotarlas, hay que agotarlas. Hay una responsabilidad solidaria. Hay que agotar esas vías hay que agotar, si lo Посchou, a los periódicos, si lo asalímos por la veía. Hay que agotar esa vías de que lo suena la misma. Hay unaffe que agotar las vías c